La desolación de la esperanza Esta muestra que le dimos como título La desolación de la esperanza o una grieta en el tiempo Es una muestra itinerante que va a ir recorriendo todas las instituciones, las escuelas que la soliciten Y esta muestra refleja un poco la situación en la cual muchas comunidades hoy en día en nuestro país Viven en cierta situación de, podemos decir, de desesperanza en muchos casos, de explotación Y lo que hace Chris Kauki, que es el fotógrafo Él realiza una recuperación de fotos del año 1909 Y después vuelve al lugar en el 2006, 100 años Y cuando se encuentra con esa, digamos, cuando va a la comunidad, a la provincia de Jujuy Al Ingenio, en donde trabajaban estos aborígenes Se encuentran, digamos, con que la población sigue siendo la misma Habla de los mismos rostros, ¿no? Porque en aquel, en el año 1906, cuando se realiza Digamos, más que nada fue a realizarse un trabajo científico Un trabajo antropométrico Y que se tomaban, digamos, a los aborígenes como objeto de estudio Él dice, ahora, la diferencia es que hay una complicidad A pasar 100 años, hay una complicidad en cuanto a la fotografía, ¿no? Habla él de su parte en la fotografía De que hay, digamos, una complicidad entre el fotógrafo y los fotografiados Ya no están obligados a, digamos, pararse y sacarse una foto Pero, digamos, la realidad de ellos sigue, digamos, siendo la misma en muchos casos Pero sigue esa grieta donde hay una esperanza, ¿no? De que todo pueda cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!